Un nuevo filo y eso quiere decir que se vienen más beneficios para todos los clientes BCP. Hoy te voy a llevar a vivir la experiencia del filo criollo 2024 y tú me vas a acompañar. ¡Vamos! Me encanta, me encantan esas experiencias que puedan entregar a la gente, conocer más del BCP. Es un espacio bonito de mi familia para poder integrarnos. ¡Has ganado el cuicito ilimitado, el cuicito criollo! Una vez más estamos aquí en filo con muchos descuentos y beneficios exclusivos para nuestros clientes BCP. Y hoy, como en todos los filos, hemos dado un plato criollo gratis para todos los que tienen cuentas sueldos. Me encanta, ahorita mismo voy por mi plato gratis. Y vamos a preguntarles a todos cuál es su plato criollo preferido. Acompáñame, acompáñame. Seco. ¿Es tu plato? El seco. Paparrillera. El mío, el lomo. El lomo salado. Agostapado. A mí me encantó el ají gallina. Lomito saldado. Fernanda nos va a contar cuál es el secreto para que nos salga un lomo saltado buenazo. ¿Cuál es, Fernando? El secreto es el buen ahumado del lomo y el fuego. ¿Qué tal? ¿Les gustó el festival? Espectacular. Me encantó, me encantó. Espectacular. Y chicas, ¿ustedes son cuentas sueldos BCP? ¿Y reclamaron su ticket gratis? También. Con eso comimos los anticuchos. Gracias, BCP. Gracias, BCP. Buenazo, hermana. Vengan, por favor, a seguir comiendo nuestra comida y a disfrutar nuestro cafezazo peruano. Este festival está buenazo y todavía tiene para rato. Así que yo me voy a ir a seguir disfrutando de la música, los stands, la comida y obviamente de los premios que me puedo ganar. Nos vemos en una próxima edición. Chao. 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 Chao.